Comenzamos Toño, buenas noches Master Bien dijo tu mamá Trátalo mejor Bien dijo tu mamá Trátalo mejor Hija mía Si no lo haces Romperás tu corazón Ya ves querida Lo que sucedió Ya ves querida Lo que sucedió No he escuchado Los consejos Y ahora tienes que pagar Ya No he escuchado 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 Monroy Blues, a través del tiempo Síguenos por nuestras redes sociales El Maestruli Así es, pues hoy estamos en el cuarto capítulo amigos Aquí con esa entrada de esta canción que el Maestrín, el Maestruli, el Monster, el Master El Roño Strín, como le quieran llamar a ustedes de cariño, Raúl, Galicia, Horta Interpretaba en esas noches de Conquistador, Marta, fíjate, me acuerdo bien Y estamos en la etapa cuando llegó a la banda, nada más nada menos que Don Servando Y Don Chuy después, Don Chuy el trompetista Sí ¿Cómo llegó Don Servando a la banda? Muy fácil El Yopi, ¿se acuerdan del Yopi? Que bailaba así, oh Dios, ganó súper, o sea, era un tipo, era un tipo así, barbón, canoso Y era de la vieja guardia Empoderado Sí, y bailaba y tenía un estilo, ¿no? Bueno, él me decía, vamos por Don Servando, que vamos por el tío, el tío Y que Don Servando, que toque el trecillo, que yo no sé qué es eso Y fuimos, y salió Don Servando, vamos y lo trajimos al bar Y ya se integró, ya es, empezaron a tocar el kilos y la muela con él Después llegaste tú, ya lo contamos a la vez pasada, en el capítulo pasado ¿Cómo llegaste tú, Master? No, no Que llévese sin camisa y todo eso, bueno, es eso Y así fue como llegó Don Servando Luego, ya Don Servando se integró con ustedes, tocaban y armaron el grupo Se llamaba Bohemia Nostalgia 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 Ok, ahora, dime, ¿quién era Don Servando? A ver, échale Don Servando, pues es una personalidad muy, pues, muy, este, bolerista Bolerista, porque su mundo era el bolero Y el trecillo Por su instrumento Entonces fue lo que, su instrumento fue algo muy Muy mágico, ¿no? Muy mágico Para todos nosotros Claro, claro Ahí me entregué yo con la muela y yo, pues, lo acompañamos Y fue algo por nostalgia Nostalgia Sí Tocaban ahí en el bar Si el bar no hubiera muerto Ahí, cuando tocábamos, tocaban ellos esa, tocábamos nosotros, tú tocabas con Max Y bueno, era un relajo, ¿no? Pero tocábamos y eran unas noches increíbles Sí, sí Increíbles Él le daba un toque antiguo y al mismo tiempo latino Sí, pero como medio Pero muy antiguo O sea, la música tocaba como música, este Muy elegante Cubana Todavía la toca Es que el trecillo es algo muy especial Sí, 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 claro Sí, 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 claro Y al estilo de como lo toca él, Master Sí Porque él toca el trecillo de una manera diferente a todos los trecillistas o trecistas cubanos Cubanos Cada uno le, pues que es como la guitarra, ¿no? Cada quien le da un toque especial y Don Servando le dio mucho al conquistador Sí, claro Sí, claro Le puso un toque especial Fue ahora, ahora sí que fue a darle una tonalidad diferente a nuestras noches y nos enseñó muchísimo Como cada uno de ellos, obviamente, en Kilos, en La Muela, cuando estuvieron tocando Al mismo tiempo también Maestrín, en la época en que estuvo Master Pues el Servando, Don Servando nos vino a dar esa magia cubana, latina, pero muy elegante Yo recuerdo mucho sus momentos, su copa azul o color vino que a veces le poníamos Y no, 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 sus chistes, sus bromas, pero siempre, o sea, siempre cuando nosotros parábamos Él empezaba a tocar y entonces nosotros disfrutábamos Sí, sí, sí Su expresión, su música Claro Sí Era un cambio de energía, ¿no? Venían amigos de San Luis, músicos Grandes músicos de San Luis y venían y decían Ah, o sea, no es nada más puro rock and roll o puro blues También hay, o escucho, este, algo de son, algo así Sí, en el conquisador, ya es así de todo Luego ya teníamos el micrófono de, micrófono libre Ya después más tardecita Venían más amigos después también Ya más tardecita, ¿no? Sí, claro Ya como a las Tres, cuatro Tres, cuatro Pero, pero sí, Servando Eso fue la intervención Conservando que todavía le mandamos un beso desde la distancia Estamos aquí en nuestro barrio Lo vamos a traer todavía Sí, 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 sí Estamos pendientes de que vengan muchos amigos Muchas veces nosotros tenemos pocos instantes juntos los fines de semana Porque estamos fuera algunos Pero el que esté, el que estemos recordando a cada uno de ellos Es un homenaje, es un honor Que Monroy Blues, no sola Por eso es que Monroy Blues es, aparte de que ser blues Es tintes de diferentes cosas, de diferentes esencias Y de diferentes almas que nos dieron esa embriaguez de la música Esa bohemia, ¿no? Esa bohemia De la música Y después, en esa misma etapa llega Don Chuy Ahí, yo me acuerdo que, ah, que Don Chuy, que llegó Don Chuy, que está Don Chuy aquí en Ciudad Valles Que aquí anda Don Chuy, bueno, ¿quién es Don Chuy? Pues otro, un trompetista que tocó en la, que tocaba en la orquesta de Claudio Rosas en Tampico Después fue el director de la orquesta de, de Pemex en, en Ébano Ébano es una ciudad de San Luis Potosí Que está pegando ya con Tamaulipas, con Tampico, ¿verdad? Es otro, es otro, otro tipo de... A la mitad de Valles y Tamaulipas Sí, entre, entre Valles y Tampico, a una hora de Valles está Ébano Es un lugar donde, de hecho, ahí estuvo, ahí está el primer pozo petrolero de México, fíjate Es histórico Entonces, y el primer puerto era Tampico Tampico también es Huasteca Por cierto, un beso para Teresita, una escritora muy buena de San Luis Una amiga que acabo de ver por ahí en el liste que conocí Un saludo a mi Teresita, sé que vas a ver este programa Espero que un día estés aquí presente con nosotros leyendo lo que tú escribes Esa poesía que, que escriben Me acaba de decir que la recibieron en, en, en Ébano Para una lectura hace un tiempo y que, precioso, le encantó Ébano Ah, qué bien, qué madre También quiero mandar un saludo para Job Marta Ah, Job El Job, un saludo Job, un saludo para el Pizzas Pizzas y Job, hijos Eran parte de la banda, ¿no? Pizzas, tienes que venir Y Job también, tienen que venir Tienen que venir para que, para que platiquen de acá Allá en el sur, creo En serio Pero el Pizzas sí está aquí en Ciudad Valles Ay, hermano, saludo Sí, para el Pizzas, todos ellos eran parte de la banda que no salían del Conquistador, Master ¿Te acuerdas? Perfectamente bien Bueno, llega Don Chuy ¿Quién es Don Chuy, Master? Pues es un trompetista que nos alivianó con su música, con su instrumento Porque, pues, no cualquiera traía una trompeta en un grupo Y de ese nivel Sí, claro Y nos acompañó, pues, digo Suave, fuerte La grabación esa que hicimos en Tampico con él Llueve en el corazón Él nos puso el solo de la trompeta de Llueve en el corazón En un disco, en el disco de, primer disco nuestro Pero hay que recordar, fue en Tampico En Sonomar grabamos el primer disco Después del cuarto cassette Ya estaban los CDs Pasamos acá En el mundo Y entramos con los CDs Y entonces Nos fuimos a Tampico Nos tardamos como un mes grabando ese disco Grabamos el de Luis Monroy Luis Monroy, porque Donde está una luna con un pianito Por ahí van a ver la carátula La fotografía es de Gabriel Castillo Ah, hermano, también Un saludo para Gabriel Castillo El Gabriel Castillo Tipazo La verdad es que nos quiere mucho Y lo queremos mucho también Es parte de nuestra historia de Gabriel Castillo Sí Sí Don Chuy Cuando llega Don Chuy al conquistador Lo conocí Y dijo Yo soy Don Chuy Ah, usted es Don Chuy Y agarró la trompeta y empezamos a tocar él y yo Y listo Guau Dije, no, maestro De veras que nos enseñó En ese momento, Guau Sí Ya Don Chuy Por favor, háganos el honor de quedarse aquí con nosotros Toque Acompañanos Ya, se quedó ahí Oye, pero recuerdo la grabación Este, máster Que Que entra y dice A ver, pónganmela Y se mete al estudio Y la hace Y termina Y entonces dice Ahora sí Pónganmela para grabar No, Chuy Ya quedó Ya quedó Y a ver si este Un día pones un pedacito de la melodía Para que escuchen lo que hizo O sea Él nada más estaba Merodeando la canción No, no La van a escuchar En el ensayo La van a escuchar Pero para nosotros ya había quedado O sea Y dijo, ¿cómo? Ya quedó Ni siquiera la tuvo que grabar Grabar Sino Al momento que la estaba Nada más Medio escuchando Y medio tarareando ahí Con eso fue la grabación Que ahí quedó Pero en esa En esa etapa El máster Tocaba O sea Tocábamos de todo Covers y todo Esa canción de De Que tocaba el máster Cuando yo te veo Me dice en mi mente Que tú haré la chica Con la que yo había soñado 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 Para enamorarme Y no me preocupo Pues eso vendrá Me pago en un barco Y yo pueda Basta todo 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 Porque te merece ¡Fuera! ¡Fuera! Cuando yo te veo, me dice mi mente que te veré la tibia con la que yo soñado Soñado, 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 para enamorarme ¡Yeah! Monroy Blues A través del tiempo Síguenos por nuestras redes sociales Venga No, pues Noches muy Muy recantar Muy recantar Hambrientos de tocar Hambrientos de grabar Pero que era rock y blues Pues era todo En realidad Era rock and roll y blues Rock and roll y blues Y Don Servando tocando La música latina Chachachá Oh, padrísimo Y Don Chuy en la trompeta Se veía muy padre Eso, muy padre La gente lo disfrutaba mucho Y la verdad nosotros Yo aprendí mucho Yo creo que ustedes también Todos aprendimos Un tresillo y una trompeta Mucha elegancia en la música Muy bueno Así fue la cosa en esa época Damas y caballeros De Monroy Blues Fue cuando grabamos el primer CD Que es este Del que hablamos Luego empezamos A salir Ahí fue donde empezamos A salir fuera Del conquistador Sí ¿Mante? Ah, sí ¿Cuál fue los primeros lugares Cuarto número 11 Que me hizo este Abudesper No, no, perdón Abudesper Abudesper Entonces A ver Vamos a tocar esa Porque esa era la época Tres, cuatro Cuarto número 11 De un pequeño y viejo hotel En donde aquella noche Me entregaste tu querer No se me olvida No se me olvida A que el cuarto número 11 De un pequeño y viejo hotel Cada noche yo recuerdo Lo que hoy me sucedió Tú me dices tu cariñito Yo te di todo mi amor Quiero que pase Quiero que pase otra vez Y ahora es A que el cuarto número 11 De un pequeño y viejo hotel Sin ti ya no soy nada Tú sin ti serás igual Extraño tus caricias Y tu forma de besar Yo sé que tú deseas Que suceda otra vez Igual que aquella noche En el mismo cuarto El número 11 De un pequeño y viejo hotel ¡Vamos! 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 Y esa canción, así fue como en Ciudad Mantes de Maulipas, me dijo, o sea, la pasamos en televisión y en radio. Sí me acuerdo, nos llevaron varias veces, estuvo muy padre, la concha aquella donde cantamos, que padre. Padrísimo, en el Festival Tamante. Ahí va Fai con nosotros, recuerdo muy bien. Exacto. Fai, besate también, esperemos tenerlo pronto acá con nosotros. A ver, pues claro. Falta otro momento también especial para el Fai, para el Kilos. Este, pero recuerdo bien, y ahorita nos decía el máster, de que Don Chuy sí fue con nosotros cuando se hizo la presentación del disco de Luis Moncón. En San Luis Potosí. En el café. Del Teatro de la Paz. En San Luis Potosí. Está pegadito el Teatro de la Paz, un chiquitito que estaba ahí. Me acuerdo que fue nuestro primer concierto en San Luis, así bonito. Formal, por decir, fue en un café. Fue en un café. Como cantaba el monedio. Bueno, pues ahí fue, y me acuerdo, y dice el máster, ah, que ahí va Don Chuy con nosotros. Sí, claro. Oh, qué noche, qué noche tan fantástica. Sí. Se llenó, ya estuvo amigos afuera, que no sabían. Ya está, boleros, boleros, medios lapinones. Oye, a ver, hablando de boleros. Hablando de boleros. El máster se va a tocar una rola. Tócate ese bolero al estilo. Vamos y caballeros. El máster, acompañado por un rebloos. Por esa canción llamada El Bolero de Ravel. A laisterio. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.